Bueno, sí, efectivamente, ese es el resultado de las operaciones que estábamos desplegando acá por parte de la Policía de Fronteras en alrededor de Opala y zonas circunvecinas, en esta ocasión con el resultado de que un control de carretera se detecta dentro de un automóvil que transportan a un animal bovino. En el momento de la intervención, quienes lo transportan no demuestran ningún documento idóneo que le acredite la propiedad de este animal y, por supuesto, ningún documento legal de movilización, como es la guía de ganado. Además de que la forma en que lo transportan, pues es evidente que hay un maltrato animal. Estas circunstancias le son expuestas al Ministerio Público de la zona y esta autoridad, bajo dirección funcional, ordena la aprehensión de estas personas y trasladarlas ante el Ministerio Público de la localidad para el proceso penal correspondiente. Gracias. 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 Gracias.